¡Venga! ¡Suban! ¡Suban! ¡Vive it! ¡Wow! ¡Viva! 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 Quisiera tener dinero para darme buenos gustos, el que me daría primero a Sabrina por sus bustos, también a la gloria trevi, aunque sea veinte minutos. Quisiera tener dinero, nomás para darme esos gustos y gastarlo con mujeres en las playas de Acapulco, porque cuando yo me muera, no podré darme esos gustos. Que te coma el tiburón, no puede porque es sirena. Que te coma, que te coma el tiburón, no puede porque es sirena. Estando yo en Puerto Arista, quedarme en buenos hoteles, comer de varios mariscos, en ceviches y cócteles, y dormir acompañado de diferentes mujeres. Hay quienes tienen dinero y no saben cómo gastarlo, las cuentas pasan haciendo y guardan todo en el banco, para que cuando se muera, se lo gaste a gusto el Sancho, o que te coma el tiburón. No puede porque es sirena. Que te coma, que te coma el tiburón, no puede porque es sirena. Y ahí le va la cumbia con ritmo y sabor, torrenciado. Música Tal vez me compré un avión, pa' que si no sé volarlo, mejor me compré un camión, pa' de mujeres llenarlo, también un muy buen colchón, para no andar batallando. Música Me compraré una bombilla, de las que andan usando para darte batería, a las que traigo en el carro, de las que usa Andrés García, y alguien que la esté bombeando. Música 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 Música